Y ya me lo vuelvo, maldecita, ando cantando con don Héctor Cántele bonito, Iván Zapata Cánchese Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Nunca me olvido de usted, maldecita Y hay nomás puros recuerdos que dan Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente, me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontraras También quisiera morirme yo Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontraras También quisiera morirme yo Oh 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 Gracias por ver el video.